Los que van acomodándose en la central con Salazar, Viniegra y ahí también lo que puede hacer Aguirre para ir cubriendo justamente la zona del centro. Así que todo listo para el arranque. Llegó el silbatazo de Maximiliano Quintero y nos vamos con los primeros 45 minutos. Fecha 9. Más diversión. Se viene Tlaxcala, se viene Tlaxcala. Cristo Ferengel, Cardiagonal, retrasado, el disparo. Atrás está Higuera. Atrás está Carlos. Muy bien, Carlos. Primero, Chelis. Sí, muy buena velocidad, muy buen apoyo y al final de cuentas yo creo que fue la rata bravo el que remata. Entonces en la medida en que puedan regresar, en la medida que se van a poder defender un poco más. Por alto el remate, la pelota en el área. ¡Chica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Dorado! ¡Saparece Luis Hernández! Tlaxcala. ¡Ve nomás! ¡Muy débil! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Al rechace, a la caidita jugó. Y lo jugó muy bien. Es muy válido lo que hace. La espalda. El problema es que León y Lugo no encuentran su nivel. Sin esa complicidad que deben de tener para que crezca el ataque. Aquí Betancourt se estaba tropezando. Se sale de la marca. Saca disparo. Que va quemante. Que va buscando la base del poste. Se va demasiado cruzado. Solamente un aviso. Tiene que llegar desde larga distancia. Betancourt en un individual para que Dorados pueda dos. Y ahora encuentra con Zúñiga por el centro. Retrasando por derecha y opción. Giovanni León ya habilita a Luis Félix. Félix para meter el servicio. Se quedó todavía en la defensa. El rebote es para Dorados. Zapatazo de izquierda que se va por encima. ¡Ay! Desvío será para tiro, tiro, tiro de esquina. Logró sacarla. Logró sacarla. En el centro de Magaña. No logró concretar. Luego, borré los 90 metros. Mira, ahí está. Adiós al primero. Adiós al segundo. Dispara gol. Gol. Gol de Dorados. Lo hizo Jonathan. Ahí está. Se toma el balón en el bote. Uno. A los dos. No, no, no. Como conos, ¿eh? Sí. Como conos se llevaron a los dos centrales. Sembrados todos. Sembrados todos. Y si me apuras a los cuatro, aquí al primero. Claro. Uno, dos. Y a este buen tres. Y después el que cierra, cuatro. Vámonos. A cuatro, Che. Y de pierna derecha ya extendieron. Qué bien la pantalla por parte de Betancourt. Giovanni León extiende. Va a llegar o no Luis Félix. Sí lo hizo Félix. Yo estaba para cantar el tercero. Pero a Zúñiga le ganaron el remate. Y será solamente para tiro de esquina. Y bueno. A la pelota. Pierna izquierda. Va directo. Cerca nada más. Lo intentó. Directo. Se pasó por un costado. Le van a pegar de larga distancia. Giovanni Hernández comete la falta. Pero el árbitro dice que antes de que se cobre, esto ha terminado. Dos a cero Sinaloa. Dorados. Le termina pegando a Tlaxcala. Suma tres puntos. Tlaxcala que, pues, no puede.